Bendiciones. Habla la profeta Wendy Karevi. En esta ocasión hemos titulado esta ministración Un corazón presente. Sí, sí, aquí estoy. No me he ido. Quizá cuando escuchaste este silencio pensaste, o a lo mejor mis audífonos no funcionan, ¿qué será? ¿Mi dispositivo es el que está funcionando mal? Pero te trajo al presente, ¿verdad? El presente es un tiempo en el que late nuestro corazón. Pero tal pareciera que continuamente lo estamos forzando para acelerarlo y pretender meter nuestro corazón en el futuro o a desacelerarlo. Para pretender vivir en el pasado. Cuando todo está en silencio, tu corazón se hace presente. ¿Durante este tiempo pudiste escuchar a tu corazón? Seguramente me dirás, no, estaba tratando de ver si había algún problema con mi dispositivo. ¿Verdad? Vamos a ver qué quiere decir dispuesto, según el diccionario del Espíritu Santo. Dispuesto. Disciplinado. Porque el querer no te lleva a obtener. Es el hacer. El que te hace vencer. Quizá logramos disciplinar a nuestro cuerpo y ya nos encontramos en ese camino, haciendo ejercicio, comiendo saludablemente, etc. Podemos disciplinar también a nuestra mente, teniendo buenos pensamientos, quitando todo pensamiento que nos haga daño y establecer los pensamientos de Dios. Pero, ¿cómo es que se disciplina nuestro corazón? ¿Saben cómo? Teniéndolo presente. No te olvides de él. Proverbios 27.19 dice, En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Está hablando en tiempo presente. ¿Se dieron cuenta? El corazón funciona continuamente, aunque estemos dormidos. Es más, cuando deja de funcionar nuestro corazón es cuando morimos. Tal vez, ¿te encuentras angustiado? ¿Estás angustiando demasiado a tu corazón con estrés, depresión? Olvidamos a nuestro corazón. Dejamos de atenderlo. Y curiosamente, es lo que nos da vida. Comenzamos a luchar con nuestro propio corazón. Resulta ser que lo más difícil de dominar en nosotros es nuestro corazón. Jeremías 17.9 Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Tal vez te ha pasado que ni siquiera te comprendas a ti mismo. Porque dejaste de monitorear a tu corazón. Le diste rienda suelta. Es decir, dejó de estar presente. Bueno, pero ¿cómo podría hacer para atraer a mi corazón en el presente? Vive. Vive cada momento, cada actividad a lo largo del día. Cada día. Día por día. Hora por hora. Minuto a minuto. Concentra tu atención en el ahora. Por ejemplo, si estás comiendo, deja tu celular a un lado. Deja el trabajo a un lado. Contempla ese plato tan lleno de colores. ¡Qué rico huele! Saborea la comida. Cuando estés hablando con alguien, préstale toda tu atención. Vive intensamente. Cuando estés trabajando, trabaja, pero trabaja en serio. Presta mucha atención. Pon todo tu empeño. Cuando estés adorando a Dios, adóralo de verdad. No te distraigas. Que tu corazón esté presente. Entonces, cuando ames, amarás con pasión, sin distracción. Cuando Dios pasa lista de los que estuvieron presentes en su presencia. Toma en cuenta aquellos a los que trajeron su corazón delante de la presencia de Dios. No es tu boca lo que Dios toma en cuenta. Quizá dijiste un gran ¡Aleluya al Rey! Pero tu corazón fue el gran ausente. Entonces, no estuviste presente para Dios. Sabías que en la adoración a Dios, con tu corazón presente, lo estás entrenando. Estás entrenando a tu corazón para ser feliz en el ahora. ¿Te parece que hagamos un ejercicio para que puedas ver que es muy sencillo traer a tu corazón en el presente para Dios? ¿Quieres aprender a escuchar a Dios? Es muy fácil. Cierra los ojos. Siente su respirar. Ahora, vas a mover tus dos manos lentamente y las vas a llevar hacia tu corazón. ¿Puedes escuchar a tu corazón? ¿Te das cuenta que estás escuchando a Dios? Dios Padre me dijo, El sonido de tu corazón habla de mi existencia. Hoy ejercitaste un poco más a tu corazón para entrenarlo, Para ser feliz en el ahora, con Dios. Hagamos oración. Jesús, Mi corazón me recuerda que cada latido proviene de tu amor. Ya nadie me engaña, Ya nadie me engaña, ni mi propio corazón. Pues ahora sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Mi mayor felicidad. Te amo. Hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por ver el video.